Cuando Babilán venga a molestar con su mala vibración O quiera apagarte la luz interior Si intenta robarte el amor como un ladrón, yo no Porque Chacha te hace fuerte, Chacha que da luz, te aleja de la muerte Como un constructor te regala un puente Desde tu interior hacia alrededor No seas negativo, si me entiendes Ponerle la mejor, siempre Que no somos fugitivos, quiero caminar tranquilo Nací para encontrarte en este amanecer Hermano, dame lo de siempre, siempre Que hay si quiero lo de siempre, siempre Hermana, dame lo de siempre, siempre Luz y compañía León, Chalón, puro amor de barrio, villariza y chuzaya Cuando Babilán venga a molestar con su mala vibración O quiera apagarte la luz interior Si intenta robarte el amor como un ladrón, yo no Porque Chacha te hace fuerte, Chacha que da luz, te aleja de la muerte Como un constructor te constituye un puente Desde tu interior hacia alrededor Y no seas negativo, si me entiendes Y ponle la mejor, siempre Que no somos fugitivos, sale a caminar conmigo Nací para encontrarte en este amanecer Hermano, dame lo de siempre, siempre Que hay si quiero lo de siempre, siempre Hermana, dame lo de siempre, siempre Hermana, dame lo de siempre, tu luz y compañía A mí, siempre 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 Siempre